El caso del niño del pozo nos ha enseñado mucho de cómo somos como sociedad, porque es en estos casos extremos cuando aprendemos más de nosotros mismos, aprendemos sobre los claroscuros del ser humano. Los claros sirven para engrandecernos como sociedad, los oscuros para reflexionar sobre el rumbo que estamos siguiendo juntos. El caso del niño en el pozo ha puesto bajo los focos asuntos tan importantes en el mundo en el que vivimos como las redes sociales, la paternidad responsable, el papel de los medios de comunicación y el de los políticos en nuestras vidas, y desgraciadamente ninguno de ellos ha salido bien parado. Desde que Yulen cayó en el pozo, las redes sociales se poblaron de todo tipo de exabruptos vomitados por gente que creía saber mucho más que el contrario de rescates extremos. Gente preocupada por el desenlace de un niño del que antes no habían oído hablar. Gente indignada por la presunta imprudencia de los padres o sobre el gasto excesivo que ha supuesto rescatar su cuerpo como si fuera una opción válida dejarlo allí abajo. Gente conspirando sobre una posible maquinación para delinquir. Gente opinando sobre dónde debería practicarse el agujero, con qué carga de explosivos y con qué ángulo. Gente que veía en esta triste historia indicios de tráfico de órganos, adopción delictiva, compraventa de niños, sacrificios humanos, prácticas sexuales aberrantes o satánicas e incluso los Illuminati. Gente que decía que el niño no estaba en el pozo. Gente que decía que había cruzado la frontera y ya estaba en poder de una familia norteamericana que había pagado un millón de euros por él. El problema de las redes sociales es que se alimentan fundamentalmente de ira. No hay nada más vírico que una buena ración de ira descontrolada. Además, son un altavoz ideal para la gente que, de no existir las redes, no tendrían a nadie que les prestara atención y sus argumentos delirantes desaparecerían como un pedo de una mariposa redisuelto en el éter. El español medio sabe de todo. Desde la barra del bar es capaz de resolver cualquier problema y, además, opina sin cautela. Si un extraterrestre analizara nuestra reacción ante la desaparición del niño del pozo, llegaría a la conclusión de que, como seres humanos, somos maliciosos y escarmentados. Sorbemos el morbo como un ahogado aspira los últimos vestigios de aire y no tenemos ni un ápice de prudencia. Todos somos expertos en demoliciones y excavaciones. Todos somos detectives policiales. Todos nos creemos con capacidad de opinar sobre cualquier tema y, además, con autoridad. Y no hay nada de malo en no saber de todo. Y hasta que no nos demos cuenta de ello, y no lo asumamos hasta convertirlo en una convicción central en nuestras vidas, seguiremos fracasando y llenando Internet de basura digital. Y, como siempre, tu primera reacción será pensar que la culpa la tiene el otro. Pero no es así. Las redes sociales las hacemos todos, letra a letra, foto a foto, meme a meme, bit a bit. Todos somos corresponsables, como un bloque compacto de humanidad que somos, de lo que volcamos cada día en Internet. La irresponsabilidad que vivimos viene magnificada porque despojarse de humanidad y volcar milis en las redes sociales es gratuito. Ser troll es incluso divertido para personas con conciencia laxa. No sería a todos mejor como sociedad si todos tuviéramos la valentía de no tener dos rostros, el que mostramos en el anonimato de Internet y el que luego nos ponemos para trabajar en la oficina, tratar a nuestra familia o al desconocido de la parada del autobús. Yulen nos ha obligado al morir, allá en el pozo, a meditar sobre cómo debemos enfocar las tragedias en las redes y qué tipo de persona queremos ser cuando nos escudamos detrás de un teclado. Y Yulen cayó en el pozo. Y al hedor del cadáver acudieron los buitres carroñeros. Ana Rosa y Susana, las diosas de la mañana, desplazaron a becarios primero y a puntas de diamante a medida que se desarrollaba la tragedia. Un niño en un pozo se convirtió en el argumento de más de la mitad de sus programas, días enteros, conectando en directo cada vez que no pasaba absolutamente nada. Hemos asistido al llanto de la familia, hemos visto cómo se desplegaban planos, cómo iban y venían excavadoras, cómo los vecinos organizaban vigilias y migas solidarias y cómo las autoridades iban desgranando un plan sin fisuras tras otro. Y disfrazado de solidaridad, de conmiseración y de rigor informativo, las Anas Rosas y las Susanas del mundo engordaban y engordaban como hienas hartas de heces. He visto en los diarios digitales una cuenta atrás de cuántos centímetros faltaban por excavar para llegar al cadáver del niño del pozo. ¿Puede haber algo más miserable que eso? Cuando en televisión se exhibe la tragedia de un modo tan obsceno y pornográfico, existe siempre el argumento por parte de los medios de que se está atendiendo a un servicio público, que se hace por el bien de la comunidad, que debe conocer los peligros del mundo para prevenirlos en el futuro. Además, existe el razonamiento infalible de que si la gente no reclamara esa información, no se daría. Pero todos sabemos la verdad incómoda. Los medios son un reflejo de nuestra sociedad decadente y enferma, que necesita nutrirse de la desgracia ajena para olvidar la suya propia. Y los medios de comunicación comercian con ese dolor y ese sufrimiento para hacer caja. No tiene más misterio. Una vez más, se demuestra que la mierda se vende porque a la gente le encanta revolcarse en ella. Y una vez más, ha quedado claro que comerciar con mierda es rentable. Nuestra sociedad, nuestra responsabilidad como sociedad y como personas es dar la espalda a las diosas de la mañana, dejarlas solas en su espiral de dolor y estiércol y que se ahoguen en solitario en su propia podredumbre. Y Yulen cayó en el pozo y ha de servirnos para reflexionar sobre nuestra propia paternidad y el papel que tenemos que tener como padres. En alguna ocasión yo he reconocido que no me considero una persona lo suficientemente vocacionada para la paternidad, y si por la presión de la sociedad fuera, habría tenido hijos hace tiempo, a pesar de no haberme preparado para ello. Incluso los comentarios de mis vídeos me han animado a probar. Pero tener hijos no es algo que se pruebe para ver qué tal sale. Tener hijos es un experimento vital supremo que debe llevarse adelante sólo si crees que tendrás plena garantía de éxito. La vida la vivimos en tiempo real, con sus miserias, sus triunfos, sus desgracias y sus alegrías. Pero la vivimos por nosotros mismos, para nosotros mismos, con nosotros mismos. Somos los únicos compañeros de viaje que nos acompañarán siempre hasta que tenemos un hijo. Entonces eres tú y alguien que hasta que levante el vuelo será tu plena responsabilidad. Será alguien a quien tengas que arropar cuando tenga frío, a quien debas enseñar los valores de ser persona, alguien que confiará plenamente en ti y tu capacidad para resolver sus problemas. Y la trascendencia de todo esto no puede tomarse a la ligera. Tu hijo será alguien que dependerá de tu capacidad para evitarle peligros hasta el punto de lo tolerable, porque del riesgo también se aprende. Y esto es algo tan crucial que no puedes dejarlo a la improvisación. Me resulta inconcebible que se tengan hijos para ver qué tal sale. No tenerlos, en muchas ocasiones, es una señal de generosidad. Y Yulen cayó en el pozo y aledor del cadáver acudieron todavía más buitres. La segunda oleada vino acompañada de políticos, prelados, subalternos, expertos y autoridades, todos ellos asomando la cabeza desesperadamente para salir bien en la foto. Todos ellos, con chalecos reflectantes y cascos de obrero, demostrando al pueblo que ellos se interesan por su dolor y están dispuestos a remangarse y arrimar el hombro para picar piedra y sacar al niño de allí con sus propias manos si es preciso. Un caso como el del niño del pozo es oro para un político porque le permite por un lado mostrar al pueblo lo buena gente que es, campechano para consolar, firme para condenar, audaz para organizar las medidas de rescate, pero además le da luz verde para coercionar y atenazar más a la población con medidas en caliente. Hoy son los pozos que hay que cerrar, mañana caerá un niño por unas escaleras y habrá que legislar sobre los centímetros que puede tener unas escaleras. Pasado, una mujer será acuchillada y habrá que legislar sobre las hojas de los cuchillos que podemos tener en casa. La próxima semana una anciana se ahogará en la bañera y por ley todos tendremos que cambiar la profundidad de nuestras bañeras. Y así, poco a poco, tragedia tras tragedia, la clase gobernante empleará el hedor de los muertos para convertirnos más y más en sus esclavos, sus autómatas, pobres ignorantes, incapaces de cuidar de nosotros mismos y temerosos de no cumplir la avalancha de normativa con la que nos están encarcelando. Nuestra responsabilidad como sociedad es dar la espalda a políticos que emplean el dolor para trepar y que usan las tragedias para atenazarnos más y más. Dejémoslos solos y cuando se vean disfrazados de obreros y sin nadie que les haga la foto, descubrirán cuán patética es su estampa ahí encaramados en un montón de escombros sin que nadie los mire. Y Yulen cayó en el pozo y a hacerlo nos dejó un minúsculo destello de esperanza. Una comunidad pequeña como Totalán, de gente humilde, se volcó para ayudar. Si Yulen hubiera caído en un pozo en una urbanización de Galapagar, estoy seguro de que los vecinos se habrían refugiado detrás de sus visillos y sus verjas, pero Yulen cayó en un pozo rodeado de personas de verdad que muerden la vida, que viven apasionadamente, que se pelean, que pierden los papeles, no tienen miedo de llorar en público y de arrimar el hombro para apoyar a sus vecinos. La gente humilde de este planeta es la que insufla más esperanza a una especie fracasada como la nuestra, aquellos que saben que no van a ser rescatados más que por ellos mismos, aquellos que no esperan salir en la foto, que ayudan con la naturalidad con la que respiran. Esas personas haciendo comida para los obreros, esas que apenas reciben un minuto de las noticias a pesar de que dedican horas a cocinar y a llevar mantas y a asistir en lo que puedan a los mineros del pozo, son el único atisbo de humanidad en una historia horrible. Siempre lo he dicho y nunca me voy a desdecir de mis palabras, el mundo es un lugar bueno, porque en él todavía quedan personas humildes que estarán siempre entre las más generosas de la tierra. Ya, y todo esto, ¿qué tiene que ver contigo? Pues mucho más de lo que crees, porque el que postea en las redes sociales eres tú. El que elige a los políticos que ozan en la mierda para arañar un par de votos eres tú. Eres tú quien ve programas de televisión basura y eres tú el que tiene hijos. La sociedad en conjunto es un esquema perverso y enfermo, pero está constituido de infinidad de nodos que se agrupan como pueden para no caerse en la cima de la soledad y el desamparo. Y es responsabilidad de cada uno de estos nodos, en apariencia insignificantes, en apariencia frágiles, responder ante los avatares de la vida de la mejor forma que sepan. En conjunto, como especie, hemos demostrado sobradamente que hemos fracasado y que no hay rehabilitación posible, pero cada uno de nosotros tiene una firme responsabilidad consigo mismo de superar el fango que le rodea y luchar sin más por ser mejor persona. ¡Gracias!